Oye, ahora que se caiga o sin giro Bueno, yo sobre ese estatuto y diceva que está en una fiesta con la hija Díete, pala, pala Esto es hora que os petemos, yo sobre Y ahora, se pasemos, ¿va o no? Mi amigo, para la fiesta se poseerá Y si se viese, nos doyemos partera Viene tanta gente que quesará de tuto Que se encafía y se putemos via de bruto La fiesta que bajemos sobre todo Los empiezas a los atutas Se pase a trobar el posto Tende el autista que nos va a dar más a rostos La fiesta que se putemos via Esperemos que no hay chama de poesía Putemos tuto fuera del jardín Cortemos dentro un albero y hacemos un buen festín Mi amigo, para la fiesta se poseerá Y si se viese, nos doyemos partera Viene tanta gente que quesará de tuto Que se encafía y se putemos via de bruto Mi amigo, para la fiesta se poseerá Y si se viese, nos doyemos partera Viene tanta gente que quesará de tuto Que se encafía y se putemos via de bruto Fai paura, y se brava en pío Y si se viese, nos doyemos partera Y si se viese, nos doyemos partera Y si se viese, nos doyemos partera Oh, no, 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 no Pero praise, nos doyemos partera ¡Suscríbete al canal!